En el mes cenicero, antes está aquí un artículo muy bueno de Lee McPherson, expresar mis emociones, te amo, educar para la vida, es parte del tema, ahorita la voy a estar leyendo y la voy a estar invitando también a los temas aquí de Proyecto Puente porque es una experta en temas de educación, la directora de educación de la Kino y ahorita también voy con ese tema porque tenemos crisis en todos los aspectos, estarás de acuerdo Rosa María, de valores, en todo que nos hace ir hacia donde estamos y lo que se está dando en redes sociales es muy grave, pero bueno, sigo hablando contigo, Rosa María se une, Hermes Ceniceros también, el otro representante del No Al Gasolinazo. Hermes, buenos días. Buenos días, Luis Alberto, buenos días, Rosa María y todo el auditorio. Rosa María, para cerrar con... adelante, Rosa María. Finalizar, bueno. Sí, adelante, dime. Nada más quería finalizar que recapaciten, tienen tiempo de recapacitarlos, hay mucho pedir los políticos, pero pues deben de hacerlo porque si no, ¿qué va a pasar en el país? Tanto a Maloro como a Claudia, como al Congreso del Estado, yo les exijo, porque es una exigencia que debemos hacer todos los ciudadanos, que tomen cartas en el asunto para resolver esta situación, que a Claudia que vaya a la presidencia, al Congreso, al Senado de la Nación, a ver qué es lo que está pasando, que se pongan, que se hagan responsables de lo que está pasando en el Estado, y Maloro, pues que vaya bajándole los impuestos, que es una grosería lo que hicieron, especialmente en la cobra del agua y el alumbrado público, eso es lo que... Entonces, a Claudia y al presidente, entonces, ¿en qué va? Dices, a Maloro, que lo del agua y el alumbrado, ¿esa es la exigencia? Así es, que lo que quiten eso, que revisen qué es lo que están haciendo con el pueblo hermosillense, y que vean que nosotros no somos responsables de los dispendios de muchas administraciones, no nada más de la pasada, de muchas administraciones, que el agua de Hermosillo ha sido la caja chica, y sigue siendo la caja chica del gobierno, ha ido donde pueden manotear. Entonces, que vean esto, que nosotros no tenemos el pueblo dinero para estar asumiendo sus rivalidades, y a Claudia, pues que vaya a... que donde tenga que hacer las gestiones, para que dejen de demolestar, y además para añadir algo, que dejen de entregar el Estado a las mineras, y ¿sabes qué? A ver si aprovechan lo del Tratado de Libre Comercio, que nos están amenazando tanto, y que se vayan con su música a otra parte, y que dejen los recursos naturales, que dejen las mineras a los canadienses, ya que se están poniendo también tan lindos, pues que se vayan con sus mineras a otro lado, y nos dejen nuestros recursos naturales. Claudia tiene muchas cosas que hacer, entre otras, que el gobierno, recupere la dignidad, la dignidad, dice Alberto. Y el Congreso ni se diga, esos vividores, que se pongan a trabajar. Pero a la gobernadora le pides que vaya a gestionar, que dices, al Senado, a la Federación, para que se facilite el gasolinazo, ¿a eso te refieres? Claro, 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 hablar lo que ella misma, lo que ellos en su momento aprobaron, y reconocer que se equivocaron, porque solo la verdad nos va a hacer libres, dice Alberto. Solo cuando ellos acepten que cometieron una serie de errores garrafales, en este país va a cambiar. Muy bien. Te agradezco mucho, Rosa María. Bueno, si quieres quedarte, igual sigue Hermes Cenicero. ¿Cuál es la posición tuya frente, seguirá liberando la caseta, y qué es lo que pide Hermes? Bueno, Luis Alberto, sí, como ciudadanía hemos decidido, los que hemos estado en la caseta y haciendo otras actividades en este movimiento, en no el gasolinazo, pues decidimos retomar la caseta, entendiendo que ya se volvió simbólico tomarla, es un referente, de hecho hace poco el padre Solalinde, en una marcha en la Ciudad de México, nos mandó un saludo diciéndonos que no dejáramos de hacerlo, que es parte de las protestas, entonces ya es un referente nacional de la resistencia civil pacífica que se está haciendo en todo el país. Y continuando un poco con lo que dice Rosa María, este distanciamiento tan grande que tenemos de desigualdad en el país, de tener una clase política tan pudienta, con tantos beneficios, y una población tan empobrecida, en los tres niveles, o sea, estoy hablando que los tres niveles de gobierno, tanto el municipal, el estatal, como el federal, han creado un sistema en el cual ellos nada más se benefician y la ciudadanía se perjudica, viven de nuestras costillas, y ese es el problema de fondo. El gasolinazo fue la punta del iceberg, es la gota que derramó el vaso, y a partir de ahí han salido, en este ejercicio de vernos, en estas acciones pacíficas de resistencia, han salido todas estas cosas que van desde el aumento al agua, desde ver cómo nuestra ciudad se convierte en un negocio de particulares, con concesiones, con intentos de, pues sí, como lo intentó ser lo de la basura, la concesión del alumbrado que viene dentro de poco, entonces hay un fondo en cómo se está haciendo política en las altas esferas, en los tres niveles de gobiernos que nos perjudican diariamente, y ante eso la ciudadanía ya mostró su hartazgo, y queremos que las cosas empiecen a cambiar. Todos están involucrados, tanto el presidente municipal, como los diputados estatales, los diputados federales, la gobernadora y, pues, el presidente, y los diputados federales. Entonces, ¿Qué le piden a, ¿Qué le piden, por ejemplo, igual como Rosa María te preguntó, ¿Qué le piden a Maloro o qué le pides a Claudia, por ejemplo? Por ejemplo, el Maloro, de entrada, es que se detenga lo de la concesión del alumbrado público, es algo que ya se ha mencionado bastante en las reuniones que hemos tenido, que lo del aumento al agua, pues, que también se revierta, la gente no puede estar pagando tarifas del agua tan elevadas, y en el caso de los diputados estatales, que hagan exhortos que realmente valgan la pena, hacia el gobierno federal, hacia la Cámara de Diputados Federal, relacionados con lo del gasolinazo, que la gobernadora tenga sus medidas de austeridad, no sean nada más quitarse el 10%, que sea realmente una revisión de fondo, la ley de ingresos y egresos, contempla, creo que el 10% del IEPS que le toca, del gobierno federal a la estatal, entonces, si realmente se quiere hacer un cambio de fondo, se tiene que ver todas las finanzas estatales, que realmente sean pensando en beneficiar a los ciudadanos, en la economía de las familias de los hermosillenses, de los honorenses, y no nada más esas medidas que son así como, miren qué buena onda soy, les voy a dar tantito del dinero que yo tengo, no, necesitamos cambios de fondo, de cómo se está haciendo las finanzas, que se transparente, que se etiquete, no se pueden hacer fiestas de lujos, no pueden ellos vivir de manera lujosa, y nosotros, estar pagando y pagando y pagando, sus lujos. Decías el Congreso también, el último pronunciamiento de no gasolinazo, que se eliminen los gastos de comidas, que se eliminen, se bajan el 50% del sueldo, también la causa, algo así. Sí, o sea, el chiste es que, se hace un trabajo de fondo, de qué es, de cómo son las finanzas en el Estado, en los diferentes niveles, en los diferentes poderes, no podemos tener, funcionarios tan bien pagados, demasiado bien pagados, cuando realmente estamos viviendo una crisis, tienen muchas prestaciones, tienen muchos lujos, tienen celulares, vales de gasolina, en fin, un mundo de prestaciones, que la gente común, es la que le está pagando, y no la tienen, y encima nos piden que paguemos más. Entonces, creo que ese es el hartado, de que se siente, que por eso la gente se suma, por eso cuando liberamos la caseta, la gente aplaude, cuando pasa por ahí, porque es, algo en lo que le estamos quitando, a los que siempre nos están quitando nosotros. Muy bien, pues ahí está el llamado entonces, para, ¿cuándo es el siguiente convocatoria? ¿Qué es lo que sigue? Pues vamos a continuar con lo de la liberación de la caseta, que en el meeting de la marcha pasada, hablamos de tomar el Congreso el 5, por el día simbólico que es, el día histórico, por una forma de decirles, también a ellos, que el 5 de febrero de la celebración, desayunado de una constitución, de la constitución del 17, que tiene, que es la primera en contemplar derechos sociales, a nivel mundial, y es una forma en la cual nosotros decimos, nosotros tenemos que celebrar nuestra constitución, la gente, los ciudadanos, el pueblo, y ellos que son los que se han encargado en destruirla, los diputados, pues que no la celebren, nosotros la tenemos que celebrar, les vamos a quitar la celebración a ellos, porque no se vale, que ellos que se han encargado en destruir nuestra constitución, la quieran celebrar, y hacerlo a nuestras costillas, después. Muy bien, el 5, es la invitación para el 5 entonces de febrero, ¿no? Sí, exactamente, ya pronto vamos a estar dando más información, de cómo va a ser, esta manifestación. Muy bien, te agradezco mucho, Hermes Cenicero, estaremos como siempre, muy atentos, y ahí está, pues como siempre, el espacio para ustedes, muchas gracias. Gracias Luis Alberto. Buenos días. Bueno, me dicen por acá, me aclaran por parte de Comunicación Social del Ayuntamiento, me dice por acá, la planta está funcionando desde noviembre, por eso se está cobrando, le recuerda al movimiento a Rosa María Oler y a Hermes Cenicero, que el aumento de la tarifa del agua es por el funcionamiento de la planta de uso residuales, y que pues de alguna manera también lo de alumbrado público dice, no se va a pagar más por lo que se paga ya por el DAP también, es decir, que aclara el ayuntamiento, dos cosas, el cobro del agua, dice la postura del ayuntamiento, es por la planta de tratamiento de aguas residuales, que funciona desde noviembre y que era necesaria, me dice, dos, no se está pagando más por el alumbrado público, ni se va a pagar más por el DAP, es lo que contesta el ayuntamiento a través de Comunicación Social. José Muñoz, el entrevistado, ¿debiera qué? ¿de Eva? No, no lo entiendo acá a los mensajes. Marco Gastelum, la única gobernante a nivel nacional, pista que mostró su rechazo ante el gasolinazo, es la gobernadora, me dice por acá. José Muñoz, el protestar contra tarifas, gasolinazo, alumbrado, tal vez, les dificulta el sentido de la protesta, dice Francisco Rodríguez, si le pides a Rosa María Oleris, y que te enliste sus demandas, te va a pedir que encarcelar los restos de Díaz Ordaz, no, todo lo contrario, está muy precisa las demandas que dice Rosa María y Hermes, es decir, está muy clara las demandas del movimiento. Daniel Grijalva, muy cierto, empieza en el hogar lo que dice la gobernadora, la operación Mochila, y los valores que se aprenden en familia, me dicen respecto a la pregunta acumuladas, la gente también interesada en participar en este tema. Eduardo García, Luis, yo hice un ejercicio y al mes voy a pagar mil pesos más en gasolina, 200 más en agua, y todo lo extra que ha aumentado, 500 más o mínimo 1700 mensuales, no es justo, mi familia la tengo que restringir de muchas cosas, en primera instancia no puedo pagar revalidaciones y previales, quién sabe hasta cuándo, me dice Eduardo García, admiro a Rosa María, pero en algunas de sus posturas y opiniones no estoy de acuerdo, saludos, me dicen por acá, puente, saludos, pero puro reggaetor en el gym y escuchando Proyecto Puente, empieza acá, saludos a Alejandro, ok, saludos, Luis Raúl González,